señoras señores señoritas caramelos y bolitas estamos en el día de batalla número 4 eso quiere decir que es el último día que vamos a poder jugar el x7 de leyenda ray sinceramente el modo de juego más divertido que tiene class royal porque todo lo demás está bien aburrido vamos a tirar a la bruja puercos reales pandilla de duendes bruja madre monta carneros murciélago horno y flechas no es el mejor mazo para ese tipo de juego pero hasta hoy en siete días no hemos perdido una sola batalla checa los gameplays anteriores en el canal de youtube o en el tiktok te vas a divertir muchísimo ya me tengo que parar ya sonó la alarma este vato parece no saber que está jugando ah si está bueno su mazo la verdad es que tiene profundidad pero de vamos a ver aquí el problema en realidad es el el verdugo no se muere con nada ya valió chetos perdimos por primera vez perdimos con este mazo bueno está bien algo se tiene que sacar de esto pero bueno vamos con la siguiente batalla que es bandida golem del izi dragón eléctrico bola de fuego duende lanzadardos arquero mágico cañón y bebé dragón nótese que a pesar de que llevamos siete días jugando este modo de juego no tenemos mazos así pero súper bien armados para ganar este tipo de de juego si fuera así traeríamos a Larry no cosas más complicadas como este mazo que que nos estamos enfrentando que definitivamente si es un mazo para este modo de juego no vamos a ver Oh, parece que perderemos Perderemos en el Clash Royale Bueno, vamos a cambiar de estrategia en este momento Nueva estrategia Cambio la estrategia también Chin, 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 ya se me acumularon las sanadoras Ya valió, chitos Ya perdí Adiós, mundo cruel Dos pérdidas al hilo con este spamcito Ya, adiós, gracias Ese sí es un mazo para este modo de juego Gracias Pi por demostrar mi punto Bueno, vamos con el siguiente Que es lanzafuegos, lápida, veneno Barril de esqueletos, cañón con ruedas Mago de hielo, mago, príncipe oscuro Y todos vamos a jugar Elixir por 7 Sigue no siendo un mazo para este tipo de juego Pero Bien usado puedes ganar ¿No? Órale Acabo de tirar un Este Veneno Donde no sirve de nada Este también es un mazo para Este modo de juego ¿No? No ¿Hasta? Ten ¿No? ¿No? ¡Suscríbete! 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 mercado demandaron. Es que a veces cuesta trabajo pensar rápido. Ya se rindió, no puede ser tan rápido. Digo, sí íbamos ganando, pero que se rinda no se me hace cool. Ya llegamos a la tower. Sí está tratando de ganar, no ha cambiado la estrategia, por lo cual no está ganando. Ya se murió, no. Tiene la torre con el veneno. Jack Force, gracias. Última batalla de Elixir x7 de leyenda, Ray, de esta tanda. Ya no vimos el mazo, pero bueno, es el de siempre. Ese es el mazo que más veces ha perdido. Vamos contra Joycy. ¡Suscríbete al canal! Lo bueno es que este señor trae hielo y el hielito no sirve para nada. Y lo he usado varias veces ya. Cada vez que lo usas, tienes una desventaja grande. Otra vez lo acabas de usar. Entonces, pues ya. Ganamos gracias al hielito. Adiós, Joycy. No, Joycy es nombre de mujer. Ya ni sé. Cuídense mucho, señoras, señores, señoritas, caramelos y bolitas. Nos vemos en el siguiente gameplay. No sé si sea de Clash Royale o de qué, pero nos veremos. Cuídense mucho, que estén muy bien, porque me inviten. Adiós.